Me alegra que estés aquí de nuevo. Ahora vamos a aprender un poco sobre la información preliminar que tú debes consultar, debes preguntar al cliente y si tú eres el cliente, esta información que tú debes tener lista para entregársela al arquitecto. Este capítulo es uno de los más importantes, no sólo de esta etapa, la etapa 1 que es la arquitectura, sino de todas las etapas. Aquí vamos a identificar realmente cuáles son las necesidades de nuestro cliente y va a ser muy importante y fundamental hacer las preguntas correctas para poder conocerlo. En algunos casos, nuestro cliente no va a poder decirnos directamente qué es lo que está buscando. Quizás en la búsqueda de que él quiera transmitirte esto, pueda equivocarse. Nuestro trabajo como profesionales está en poder hacer estas consultas adecuadas, en momentos adecuados, para que ellos poco a poco vayan descubriendo realmente cuál es ese proyecto que tanto desea. Ahora pasemos al episodio número 1, donde vamos a conocer quién es realmente nuestro cliente. En este punto hay muchas confusiones y es importante que estés atento. Así que toma un cuaderno, un lapicero y vamos a empezar. Ahora entremos a fondo a cómo podemos identificar a nuestro cliente final. Recuerde, a nuestro cliente final. No siempre el que nos contrata para poder desarrollar el diseño en su terreno es el cliente final. En muchos casos son inversionistas que están buscando desarrollar un proyecto inmobiliario para que puedan ponerlo a la venta o darlo en alquiler. A partir de ese momento nosotros vamos a poder realizar estas consultas o realizar este estudio de mercado de acuerdo a este público a quien va a ir dirigido esta edificación. Ahora te presentaré cuatro edificaciones muy típicas que se van desarrollando para que puedas conversarlo y para que puedan identificar cuál de ellas es la edificación que está buscando el cliente. Existe la vivienda propia, donde el que te contrata es quien va a vivir en esta edificación. En muchas ocasiones son viviendas unifamiliares, pero también pueden ser viviendas multifamiliares. Muchos padres de familias piensan en el futuro de sus hijos y pronostican que cada uno de ellos vivirá en los departamentos que posteriormente se irá construyendo. Luego tenemos edificaciones que se van a poner en venta o en alquiler. En este caso sí, son viviendas multifamiliares, donde vamos a tener diferentes departamentos por pisos. En este caso el cliente que nos contrató se transforma en inversionista y se pone a nuestro costado para que nos ayude a entender quién va a ser nuestro cliente al cual nos estamos dirigiendo. En muchos casos ellos ya han desarrollado un estudio de mercado y saben a qué persona le van a vender cada uno de estos departamentos. Luego tenemos las edificaciones para oficinas y para comercio. De igual forma, nuestro primer cliente se transforma en un colaborador para poder identificar a nuestro cliente final. Y luego tenemos las edificaciones mixtas. Aquí también podemos tener clientes mixtos, ya que en algunas ocasiones el cliente va a ocupar uno de los pisos y lo demás lo pondrá en venta o lo pondrá en alquiler. De igual forma, aquí vamos a mezclar los usos. Puede ser comercio con viviendas multifamiliares u oficinas con multifamiliares. Eso va a depender mucho de lo que esté buscando nuestro cliente inicial y conversar con él nos va a ayudar mucho a poder entender realmente a cuál de estos se puede referir. Ahora que ya sabemos y hemos identificado quién es nuestro cliente, pasemos al siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!